Yo les quiero contar de ayer viernes, porque pude ver cómo va la evolución de mi hermoso bebecito, gracias a Dios, sobre todas las cosas, y también quiero agradecerle a Despierta América, que me ha organizado el Baby Shower del año, o como yo les digo, el Mangú Shower, porque la pasé muy bien con todos mis compañeros de Univisión, mira a mí bailando, mira a Roberto, mira a doña Nancy, o sea, celebramos la pronta llegada de nuestro querido MVP, el primer bebecito de sal y pimienta. Y hay mucho que usted no vio, porque esto quedó para la historia, y todo está grabado para demostrar lo que sí hicieron estos compañeros, que usted no se puede perder, y lo invito a que puedan visitar todas estas cosas, en sal y pimienta.tv.com, donde, mira, hablando con Mela, con Mela, los quiero tanto, gracias de verdad por tanto cariño a toda la producción de Despierta América, a Luz María Doria, y sobre todo a mi querida Mela, Francisca Lachapel, que es mi adoración, la quiero muchísimo, estoy muy orgullosa de ella.